Telenor presenta Toda ciudad tiene su color, toda ciudad tiene su música, sus tradiciones. Ven, acompáñame en este largo recorrido para conocer un poco más acerca del arte y la cultura en San Francisco de Maconís. En la década de los años 70 y en pleno 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer, surgen las primeras proliferaciones de los grupos culturales en San Francisco de Maconís. Las manifestaciones teatrales auspiciadas por los movimientos de izquierda y organizaciones sociales para contrarrestar una oposición sistemática en contra de dicho gobierno fueron de las primeras expresiones artísticas en este pueblo. El dramaturgo Ángel Concepción, mejor conocido como Yeye, nos narra parte de la historia. Para organizar una oposición sistemática de la concientización de la doctora Balaguer, entonces surgen infinitos grupos en los barrios, la Federación de Arte y Cultura, ahí se encerró un soldado del teatro que fue Radamés Polanco y fue conformándose el grupo Huaconejo, varios grupos que empezaron esa simiente y muchos grupos estudiantiles en los liceos crecían como semillas y como verdolaga. El movimiento teatral popular aquí en San Francisco de Maconís, que fue una de las ciudades junto con la capital donde se fortaleció mucho la Federación de Arte y Cultura, que fue un organismo que existe todavía para propiciar el teatro popular. En la década del 70 al 80, estos grupos teatrales evolucionan y con ello se apertura en la calle La Cruz de este municipio el primer espacio teatral. Desde ahí va evolucionando a los 70 hacia los 80 y a mediados de los 80 hay un momento importante a referenciar en el teatro de San Francisco de Maconís que es el teatro del arte. El teatro del arte es la primera vez que tenemos una sala en la calle La Cruz con Radamés Polanco al frente, con una visión ya profesionalizada del teatro, ya se le quitó la ideología política y se comienza a hacer un teatro de la preocupación, el teatro del arte es por el maestro Stanislavski. Y Radamés Polanco es un gran aporte, es todavía el único doctor en teatro en la República Dominicana con doctorado en Madrid. Su obra dramatúrgica es una obra muy sólida y como director y todavía sigue activo en la ciudad de Santo Domingo. Realizando un teatro social y popular para la década de los años 90, el Teatro Franco Macorizano vive otro gran momento, con la creación del grupo teatral Utopía, quien además de formar jóvenes de diversos sectores también obtuvo varios reconocimientos. El grupo Utopía, que es otro gran momento en el teatro de San Francisco de Macorizano, un grupo que, aparte de los premios que logra, del primer premio nacional Emilio de París, o que me refería al principio, logra premios también en el carnaval y en una continuidad del teatro popular. De ese teatro político que se hacía al principio de la década de los 70, Utopía tiene otra visión del teatro popular, de un compromiso con el barrio y hace un proyecto popular en el barrio, lo que era Las Hermanas Mirabal, o que se llamaba poéticamente el Grupo Monomojado. Fue un grupo que comenzó a rescatar a muchos muchachos del barrio, que se salvó a muchos muchachos en el sentido de que no duran delincuentes o vendedores de drogas. Y el Teatro Utopía tiene ese mérito en la ciudad de San Francisco. Los premios que logró en carnaval, como en teatro, dos premios, 3-3, cuatro premios nacionales, y además su trabajo social y su proyección. Yo creo que en síntesis eso puede hacer lo que es el teatro en San Francisco de Macoriz. Lo actual yo lo descolvongo. El teatro en San Francisco de Macoriz sigue vivo, pues las universidades UFNE y UAS tienen creado sus grupos y disponen de espacios de formación para tal disciplina artística. Bueno, el teatro es un arte maravilloso. Es un arte creo que tan antiguo como casi la antigüedad del ser humano. Bueno, aparece con el hombre mismo, cuando el hombre da sus primeros pasos, asociarse con otro, que no existía la palabra, que no existía ningún código de comunicación, utiliza el cuerpo para decir cosas. Y ahí aparecen ya los primeros indicios del teatro. Es una manera de interpretar la vida, de interpretar el mundo, de expresar todas las inquietudes y también de disfrute del ser humano. En San Francisco de Macoriz, históricamente, ha tenido una presencia importantísima desde los años 70. Hay grupos muy conocidos aquí, personas que hicieron un trabajo extraordinario desde el arte del teatro. Aunque sí, en los últimos años, ¿verdad?, por muchas situaciones que se dan aquí en San Francisco de Macoriz, en muchos lugares del país, bueno, el teatro ha bajado un poco, pero no desaparece y ha estado ahí presente y ha estado resistiendo. Porque el arte del teatro apareció, como te dije, desde la antigüedad y todavía está ahí en todas las sociedades del mundo. Hay teatro y aquí, a pesar de las condiciones que hay y el estado de abandono que tiene el arte, lo que tiene que ver con la cultura en nuestro pueblo, aún se sigue haciendo teatro. Ya yo te estaba oyendo. Acaba de decir, todo lo que a ti te diga. ¿Qué es que tú me rechazas? ¿Y no me quedas en tu amor? En tragos jóvenes y ahora, yo no soy de los más peores. Los domingos y día despiertas, ustedes a nuestra casa vendrán. El teatro ha gozado durante muchos siglos del fervor y de la afición del público y en muchos momentos ha sido una de las principales formas de diversión de la gente de todas las clases sociales. Puedo mencionarles el teatro universitario, que ha hecho una labor extraordinaria, con mucha presencia y manteniéndose por muchos años, como es el teatro de la UAS, Recinto San Francisco de Macoría, anteriormente el teatro CURNE, el teatro de la Universidad Católica Nordestana, el teatro de la UGRE, son teatros que permanentemente están funcionando y yendo a las comunidades. El teatro es eso. El teatro interpreta la vida, como dijimos. El teatro aporta, el teatro critica cosas para provocar en el espectador ese pensamiento crítico y reflexivo. Entonces, una de las funciones principales del teatro es esa, expresar esa preocupación social, pero también al tiempo que plantea cosas, que plantea soluciones, que plantea maneras o provocan en el espectador pensamiento crítico, ¿verdad? Y claro, que eso se traduzca en resolver las cosas y entenderlas, sobre todo. Que viva el teatro, porque en su expresión más crónica y habitual, resulta posible que las mayorías al unísono incurran en uno de los gestos más nobles de los que nos reserva aún la naturaleza, sonreír. Que viva el teatro, que viva el teatro en San Francisco de Macorís. Si estamos despacio de formación de arte, necesariamente debemos de hablar de la Escuela de Bellas Artes, aquí en San Francisco de Macorís. Desde el año de 1976, formando artistas en diversas disciplinas de gran calidad. Acompáñenme, vamos a conocer un poco más acerca de la Escuela de Bellas Artes. Ubicada en la calle La Cruz, esquina Papi-Olivier, se encuentra la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, donde por más de cuatro décadas, ha formado destacados artistas en diversas áreas del arte. Esta escuela tiene los fundamentos de la historia de lo que es el estudio artístico respecto a las artes aquí en San Francisco, creada desde el 63. Desde el 63, en lo que es ahora el Palacio de la Policía, será el Partido Dominicano de Trujillo. Eso lo volvieron una escuela de Bellas Artes, ahí fue donde empezó. Duró unos ocho años, luego hubo un tiempo de inmigración y aquí caímos en el 76, donde nos asentamos y todavía estamos aquí. Bellas Artes es la madre de todos los artistas o de casi todos los artistas de San Francisco. Hay un dicho que a veces se escucha hasta egoísta o arrogante que el que no ha pasado por esta escuela no es artista. Realmente no es así, pero es un dicho que está fundamentado en que realmente casi todos los artistas de aquí de San Francisco, provincia de Duarte, incluso muchos que están en otros lugares del país, pasaron por esta escuela. Diversos estudios sostienen que la enseñanza de las Bellas Artes desde los primeros años en la niñez lo ayuda a desarrollar numerosas habilidades, por lo que le acompañarán a lo largo de su vida. Por este motivo, la educación artística debe ser una pieza fundamental en la formación académica de los niños y no únicamente un complemento. Esta es una escuela con estatus regional. Aquí supimos tener 400, 500 estudiantes en años pasados. Hace mucho tiempo. Fue bajando la asistencia por asuntos que no vienen al caso de mencionarlos ahora. Ahora, cuando llegué aquí como director hace un año teníamos unos 30 y tantos de estudiantes, muy poco. Ahora ya la matrícula aumentó. Tenemos 105 estudiantes y con eso iniciamos el año escolar. Con la salvedad de que todavía tenemos inscripciones de la parte de teatro abiertas. Tenemos unos 30, casi 40 estudiantes de artes plásticas o artes visuales, unos casi 40 de música, unos 12, 13 en danza y en teatro tenemos solo 4 o 5 y dejamos esa área abierta para que todo el que quiera venir a inscribir su niño en el área de teatro pues lo puede inscribir porque ya las inscripciones terminaron. A través de las bellas artes, los seres humanos han sido capaces de expresar la manera en la que perciben las cosas, sus deseos, temores, creencias y emociones. buscan comunicar una experiencia específica de lo bello, lo armónico, lo trascendente y lo profundo. Bueno, Papi Peña, arquitecto, era maestro, aquí fue mi maestro. Además de arquitecto, artista plástico. Luis Bretón, Luis Bretón fue estudiante de esta escuela, es un pintor de mucho renombre. Estuvo aquí también en la escuela. Y tenemos la gracia de que todavía contamos con artistas que son maestros y dan clase aquí desde hace unos 30, 25 años. Son los mismos artistas que siempre se mencionan. Genao, que es uno de los mejores escultores, me atrevo a decir, del Cibao, también está aquí como docente y es uno de los artistas mencionados aquí del pueblo. La música, la danza, el teatro y las artes plásticas son las disciplinas artísticas que se imparten en la Escuela de Bellas Artes, un espacio de formación cultural que debemos de preservar en San Francisco de Macorís. Artes plásticas, danza, música, teatro, pintura, son parte de las disciplinas que convergen en este espacio. La Escuela de Bellas Artes en San Francisco de Macorís, la cuna del arte en nuestro municipio. La danza clásica o el ballet clásico es otro de los espacios de formación cultural que tenemos en San Francisco de Macorís. Estamos en el Ballet Dance Center. Acompáñenme a conocer un poco más acerca de esta hermosa disciplina. Ubicada en la Avenida Los Mártires de San Francisco de Macorís, se encuentra la Escuela de Ballet Clásico Dance Center, la cual, por más de una década, ha sido la academia por excelencia en el aprendizaje de la danza clásica para niños, niñas y adolescentes en San Francisco de Macorís. Ballet Dance Center es un proyecto danzario, es un proyecto cultural que nace aquí en San Francisco de Macorís en el 2008, donde forjamos los sueños de cientos de bailarinas, de niñas, de jóvenes en nuestra ciudad. Claro, está tomando la base del ballet clásico como nuestra base principal. Y bueno, aquí estamos ya durante 13 años de labor, sirviendo en San Francisco de Macorís. Admitimos niñas desde los 3 años. Tenemos alumnas que tienen ya con nosotros la mayoría de edad de la escuela, los 13 años, de 10 años. También recibimos niñas de otras instituciones, si se evalúan o audicionan para formar parte de la academia. Y bueno, se hace una previa evaluación y claro que pueden integrarse a nosotros. La danza clásica es la base de todas las danzas. Tiene una gran historia y técnica. Es uno de los estilos más tradicionales y practicados en todas partes del mundo, donde se destaca la fineza de sus pasos y la gran técnica aplicada por parte de las bailarinas. Las clases están divididas por grupos. Estos grupos o más bien grados se dividen por edades. Iniciamos desde los 3 años con el curso que es pre-primary. Son las niñas de 3 a 5 años. Y terminamos con el grado 11, que es ya el nivel más avanzado, donde están las alumnas ya de término más bien, y que ya se gradúan en la academia. Y claro, estas se dividen por edades. Además del baile, a través de la danza clásica se puede comunicar, ejercitar e incluso mejorar la capacidad de socialización de las personas. La misma ayuda a transformar sentimientos, ideas y estado de ánimo. Sí, realmente el baile clásico es una disciplina. O sea, es algo, yo siempre digo a los padres que el baile no solamente las forja para una clase, en un salón, sino que las forja para la vida. Las hace entes, seres humanos responsables, sensibles, sociables. Hace, además de que la interacción con todo lo que es la naturaleza, las bellas artes, la música en general, pues sí tiene una estrecha relación con la disciplina y la clase día por día. La danza es un arte, porque describe una forma de arte desarrollada principalmente por la estética. ¿Qué experiencia más linda ha sido conocer mucho más acerca del Ballet Dance Center aquí en San Francisco de Macorís? Formando niñas y adolescentes, no solo en el baile, sino en su actitud y en su forma de ser. El Ballet Dance Center está aquí en San Francisco de Macorís y es otro de los espacios de formación cultural. Las artes plásticas en San Francisco de Macorís cuentan con otro espacio de formación artística. Ubicada en la Avenida Los Mártires se encuentra el Estudio Universal de las Bellas Artes. Un lugar extraordinario para los amantes de la pintura y la escultura. Su director, el artista Pedro Mata, nos explica sobre el proyecto. Escuela Universal de las Bellas Artes, un concepto que queremos plantear para que los jóvenes vengan aquí y puedan visualizar de manera universal en todos los términos y los géneros lo que es pintar, lo que es esculpir, lo que es dibujar, lo que no en el futuro pretendemos tener nuestra escuela de canto, nuestra escuela de danza, nuestra escuela de folclor, promover nuestras bandas juveniles, tanto de sinfónica como de una filarmónica, promover que esta región, y San Francisco de Macorís como tercera capital de la República Dominicana. Tenga una escuela con un alto nivel, con un concepto elevado de las bellas artes, que tú puedas estudiar en cinco años, que tú puedas preparar también técnicas en seis meses, que tú puedas promover lo que tú sepas hacer y por qué no entrar en un mercado de arte, que tú puedas vivir, vivir de la pintura, vivir del arte. En ese sentido, nosotros nos proponemos conversar con los embajadores, adscritos a la República Dominicana y con todas aquellas personas que tienen que ver con el desarrollo del arte para nosotros tener una escuela profesional que nos permita desarrollarnos y establecernos como artistas. Estudios Universales de las Bellas Artes acogen niños, niñas, adolescentes y jóvenes de diversas edades, en horarios y días variados, para formarlos principalmente en el área de la pintura. En su interior, la escuela expone una galería de pinturas y dibujos, en homenaje a personajes de nuestra historia y reconocidas figuras del arte y la cultura de San Francisco de Macorís. Esta es nuestra parte interior, sala museo, sala de arte, donde nosotros podemos observar un trabajo que estamos haciendo de la gran actriz Nazla Bogar, franco-macorizana. Este es el folclorismo de San Francisco de Macorís, nuestro folclor, nuestro ayuntamiento. Y esta parte es el área donde nosotros estamos recatando la memoria cultural de San Francisco de Macorís con el general Manuel María Castillo, que viene en la Guerra de la Restauración, escuchando al pueblo que está en protesta. El primer pueblo que protesta en la República Dominicana es San Francisco de Macorís. Estudio Universal de las Bellas Artes, un espacio de creación que pinta de color a San Francisco de Macorís. La música tiene enormes beneficios en el desarrollo creativo, cognitivo e intelectual, siendo capaz de estimular diferentes secciones del cerebro e incluso el hemiférico izquierdo, encargado del aprendizaje del lenguaje, los números y el uso logística. Ubicada en las instalaciones de la Casa de la Juventud en la Avenida Libertad del sector Rivera de Calle en San Francisco de Macorís, se encuentra la Escuela Cultural, auspiciada por Casa Abierta. Un espacio donde forma jóvenes, niños y adolescentes en diversas disciplinas artísticas y principalmente en la música. Porque nosotros tenemos el aporte de los artistas, pero también aquí hay instituciones que tienen recursos y que pueden apoyar este proyecto. Es algo maravilloso, he sentido un gozo en el alma, como dice la canción de Dios Todopoderoso. Me hemos sentido bien trabajando con jóvenes de sectores, de bajos recursos. y nada, estamos aquí, estamos aquí para echar el pleito hacia adelante porque una de las cosas que quiero mencionar es que Macorís tiene alrededor de unos 60 o 50 años de atraso musical y este que está aquí, ayudado por el maestro Demetrio Rojas, hemos estado echando la batalla para no dejar caer la parte musical en San Francisco de Macorís y echarla hacia adelante. Fíjate, yo soy dominómetro también en otra escuela de arte y yo traigo el mismo currículo de educación que estamos trabajando, lo que se llama una formación, una formación a los jóvenes. No el hecho de que lo formen como instrumento, sino una formación en cuanto a ser mejor persona. Pero la música que estoy impartiendo aquí está al mismo nivel que se da en el Conservatorio Nacional de Música porque es el mismo currículo. La Escuela Cultural de Casa Abierta aperturó su docencia en el año 2020, las cuales posteriormente se vieron afectadas por la pandemia. Sin embargo, la motivación y el deseo de seguir aportando a la formación artística de niños, niñas, adolescentes y adultos impulsaron su reactivación en el presente año. La Escuela Cultural de Casa Abierta, otro espacio importante del arte que debemos de cuidar y conservar en San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias. Qué grata experiencia ha sido conocer todo lo concerniente al arte y la cultura de este municipio y sobre todo de sus espacios de formación. Telenor, como siempre, apoyando el arte y la cultura en San Francisco de Macorís. Hasta la próxima.